ah ya, hay que ponerse la bandera amigo, ¿te pusiste la bandera? ya, la bandera, ¿dónde está? es un... aquí está, Estados Unidos, sí, ahí está ah, tienes razón, completa 4 contratos mientras todo tu equipo esté vivo, llevo 2 de 4 elimina 16 jugadores con cualquier pintura facial, jale, llevamos 10 ponte la pintura facial calavera, apura, 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 no va a alcanzar ¿dónde vamos? calavera oh, tenía que ir con ninja, weón ay, me salió una jugada en reto, weón, te la voy a mandar después la subí y te voy a mandar la parte cuando maté a los 4 españoles con un c4 en realidad fueron uno con un c4 y otros dos con el otro c4 ¿y quién me maté yo? estuvo buena esa también voy a tener que salir ah, pero defendemos defiendan los puntos de acceso, protejan la computadora e impidan que el enemigo hackee la información muy fácil si los quieres pillar andate por la otra, eso ubicación de puntos de acceso en peligro, los enemigos se dirigen a las coordenadas han destruido el firewall, tienen las coordenadas de la computadora, el enemigo se acerca, protejan esa computadora están detrás de nosotros ¿lo escuchaste? tu pie, tu pie oye, nos falta uno hasta allá yo creo que los cuartos ¿sube el avión? me da miedo ir solito el enemigo asesinado quedan 3 he escuchado a alguien acá lo que sea ya que Si Me dio Cuidado López Ahí viene López viene por Al frente tuyo a la derecha Ahora, ahora, ahora Se nos van a ir Pagos autorizados Esto recién empieza Ah, de verdad Bien, sicario Y yo pensé que había matado dos Primero lo mataste tú Finalmente Vamos a ir con ojete ya, amigo Sí Vamos a preparar la mina Ya, hay que ir con la bandera de Estados Unidos Hay que ir con la calavera en la cara Ahí pasó Piolita, mira Paso, eh, Piola Piola es como inadvertido Ya, entonces voy con Deja confirmar si voy con Con la bandera Qué raro que no se haya nido Revive, no revivió Dos matados con granada de impacto Y la basura que dan Una carita feliz Lila Chiquín, pueden boom Así que jugad ¿Estáis sentados en la cama? Yo juego parado No, no pude acostumbrarme Mirá Voy al ojo, amigo Neutralicen el firewall en un punto de acceso Revelen la ubicación de la computadora Y actívenla manualmente para el hackeo De aquí encontré un objeto Están en la oficina de arriba Arriba de Italia En la escala hay uno detrás tuyo En la L hay uno En la L La L que está Espérate, espérate Enemigo asesinado Quedan tres Ya Pero están separados los hueones He localizado dos puntos de acceso Tienen las coordenadas Firewall desencriptado Tienen la ubicación de la computadora Prepárense para disparar Acá hay uno sicario Allá arriba Allá Enemigo eliminado Quedan dos Ya, voy, 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 voy Se operó Enemigo derribado Queda uno No, se revivió Estamos listos Amigo, te quité el kill Activen esta computadora manualmente para iniciar el hackeo Implacable Logré completar el hackeo Quedan, le pegué como tres cuchillas No, mentira Le pegué dos Y se paró Le pegué dos cuchillas Se paró Me eché para atrás Le tuve que disparar Y ahí lo remate Gracias, amigo La vamos a guardar Y la voy a mandar Y voy a decir Gracias, amigo Ojalá que nos dejen Agarrar los puntos Sí